No puedo mentir con la presión, no estaba con la adrenalina de ya poder entrar al agua y poder nadar, de poder acabar mi prueba. Pero bueno, me ganó los nervios, me ganó toda la adrenalina que tuve encima y no hice esa marca, no pude bajar mi marca personal. Mira, a ver, yo empecé a prepararme hace cuatro meses así fuertes. Me fui a Brasil a hacer entrenamientos en Brasil, en Sao Paulo, con tres nadadores que están acá seleccionados de Brasil. Mis marcas bajaban con los entrenamientos, mis marcas estuvieron muy bien en los entrenamientos, me sentía muy bien nadando. Pero después luego fui a Perú, bueno, a Trujillo, que soy de Trujillo, me fui dos semanas y cambié toda la rutina. Cuando regresé acá me sentía todavía muy bien en los entrenamientos, me sentía con los pasos muy bien, las marcas estaban excelentes. Pero la adrenalina que sentía antes de nadar, la adrenalina que ya quería meterme al agua, los nervios, la presión. Yo creo que eso me jugó alguna mal pasada. Y nada, aprender de eso, ya hablé con mi entrenador, ahora he visto a mi papá y feliz con estos primeros años acá. No puedo asegurar nada, pero puede ser, no puedo decir no porque nunca se sabe. Igual para seguir mejorando necesitamos más auspicio, más apoyo en el Perú. Así que nunca se sabe qué puede pasar más adelante. Entonces yo voy poco a poco, año por año, para ver qué sigue. Al menos este año todavía voy a seguir dando. No quiero personarme mucho de que vamos adelante. Igual está Lima donde hay mis indígenas en americanos. Así que nunca se sabe cómo voy a llegar. Así que feliz y poco a poco es lo mejor, creo. Gracias. Gracias.